Es desesperante ver a tu amigo peludo comiendo como si no hubiese un mañana, ¿cierto? Pero no solo se torna incómodo, sino que también esta conducta podría desarrollarle muchos problemas de salud. Si has llegado hasta aquí, es porque de seguro te preocupa y quieres ayudarlo a mejorar. Por eso, prepara tu libreta de apuntes y no te pierdas los consejos que patitas.club tiene para ti. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a buscarle la solución a esta actitud que se podría considerar inapropiada, primero es necesario conocer cuáles son las causas que producen que tu perrito tenga esa relación negativa con la comida. Una de las principales razones por las que esto sucede es porque los perros atienden a su instinto de supervivencia, ocasionando que devoren la comida antes que algún otro animalito intruso quiera venir a robársela, haya o no más animales en casa. Sin embargo, es algo que se puede mejorar con educación y entrenamiento. Las consecuencias más inofensivas que tu perro puede sufrir van desde tener muchos gases y regurgitar la comida hasta el punto de atragantarse y hacerte pasar un gran susto por asfixia. Como nosotros queremos que tu peludito esté sano y salvo, hoy te queremos contar qué puedes hacer desde casa para ayudarlo a que no se engulla el almuerzo. Dale de comer a la misma hora. Al tener un horario fijo de comidas, su cuerpo se acostumbrará a esperar la hora exacta en la que le toca comer sin la ansiedad por no saber cuándo aparecerá un poquito de pienso en su comedero. Intenta probar varias tomas diarias. Siguiendo el primer consejo, ubica dos o tres momentos específicos al día en los que puedas darle pequeñas porciones de comida para que tu amiguito peludo pueda saciar el hambre poco a poco. Estos consejos son excelentes, pero tenemos más. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like para así recibir más de nuestro contenido. No caigas en la tentación de sus ojos tristes. Esta es una técnica que utilizan muy inteligentemente nuestros hijos perrunos para hacer que les demos comidas entre horas. Grave error. Toma fuerza de voluntad y aprende a decirle que no. ¿Te ha manipulado tu amigo peludo? Seguro que sí. Cuéntanos en la sección de comentarios. Nos encantaría leer tu historia. Cambia su comedero por uno anti-ansiedad. Gracias a su particular forma, los comederos anti-ansiedad evitan que los perros coman deprisa, puesto que se encuentran con obstáculos que los obliga a bajar la velocidad. Simplemente no utilices cuenco. Cuando se usa un recipiente, el pienso está accesible y es fácil comerlo todo de un mordisco. En cambio, si esparces la comida por el suelo, tu peludo tendrá que olfatear mucho e ir comiendo grano a grano. Esto solo hasta que observes mejoría, claro. Nosotros también aprendemos contigo, así que nos encantaría que pudieras compartirnos cuáles técnicas has empleado para resolver este problema de tu mascota. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal canal para así seguir aprendiendo de tu peludo favorito.